Vamos a ver a una persona que cogió Minecraft y la transformó en un anime Increíble, ¿verdad? Vamos a ver también si las historias que nos cuentan están bien, están decentes El nombre del canal me encantaría pronunciarlo, pero solo puedo pronunciar la segunda parte Silpaeja, no sé si es chino, japonés, asiático... ¿O sí que lo puedo saber? Ah, mira, coreano Es coreano Y literal, su nombre de YouTube significa... Perdedor Eso es tener cero autoestima Bueno, vamos a ver si las animaciones son de perdedor o no Le doy caña A ver... Vale, hasta aquí todo bien Oh, mira, está chulo, está decente, gente Está decente Me mola, bueno, aquí llega Steve Le da la palanca Ya está, el flipado de turno, el flipado de tu amigo El flipado de tu amigo que se monta un sistema espectacular para recoger todo el trigo Y yo a mano, yo venga, como si estuviera trabajando en la Edad Media Yo soy como Alex, ¿eh? Yo soy como Alex Yo trabajo en la Edad Media, mira, mira Bueno, en la mina Ahora verás, verás la flipada, ¿eh? Verás la flipada de Steve Bueno, aquí minando, bien, de chill Tranquilito, reventado, después de todo el día minando ¿Y qué ha conseguido? Uno está al otro Ah, vale, 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 vale Aquí sí que le veo bien Conseguir piedra haciendo el truquito de la lava y el agua Lo veo perfecto Lo que no todo el mundo se fijó en este detalle El pico es de diamante Pero luego es de hierro ¿Qué ha pasado aquí? Cambió de herramienta muy rápido, ¿eh? Cambió de herramienta a una velocidad que no hemos visto Ya está Bueno, aquí ha habido un fallo, ¿eh? Fallo de guión Agujero de guión, gente Hostia, qué cebada Qué cebada Reventadísima, ¿eh? Con ojeras y todo Es que cuesta, ¿eh? Matar bichos cuesta Vamos a ver cómo mata Steve a los bichos Está reventada la pobre Bueno, perfecto A ver Tengo que... Bien, bien Gracias por meterle la hostia Es que de verdad, tu amigo pesó haciendo granjas de experiencia Siempre he querido hacer una de estas granjas Pero nunca he sabido cómo Nunca me ha salido bien Sé cómo va Sé cómo funciona Sé las bases Pero no sé qué me pasa Que yo no sé hacer esto No me sale No me sale Por lo que sea No me sale Algo haré mal, ¿eh? Lo más seguro es que hago No me acordaba ya del puñetazo que acabamos de ver, ¿eh? Se va enfadada Se va muy enfadada ¿Qué pasa? A ver ¿Flechazo? Un esqueleto, ¿eh? No Raideo Peor aún Peor aún que un esqueleto Raideo con ballestas Raideo de los bichos Este ya no me acuerdo de su nombre Y jugué a principios de año Y ese hachazo Y este hachazo Se clava en la piedra Bueno, mira, mira Cambio de herramienta rápido Ah, pues sí que tiene varias herramientas Dan mal rollo Ah, pero ¿qué hay ahí debajo? ¿Qué hay ahí debajo? Es un ra... Es una raid rara ¿Qué hay debajo del bicho este? Hay una máscara, ¿eh? Lleva una máscara Los pillagers Así se llamaban, ¿no? Si mal no recuerdo Bueno, esto no es un pillager Esto lleva una máscara, ¿eh? Lleva máscara de pillager A ver Cuidado, 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 cuidado Uh, se paró ¿Por qué? Nada Nada ¿Ves? ¿Ves? Tanto hacer truquitos en Minecraft Que luego no sabes luchar Luego no tienes ni idea De cómo funciona la vida Todo el día haciendo trucos Alex, todo el día haciéndolo bien Minando bien Cogiendo la piedra bien Pues ahora mira Te puede parar una flecha con una mano Yo también, mira V, la película Próximamente en cines A ver Va y se la devuelve con la mano Le da igual el arco Dios, 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 Dios Pero... Qué agresividad es esta Pero está guapísimo Está guapísimo, ¿eh? Mira, 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 mira Lo mete y lo encierra, ¿eh? Lo encierra en la piedra En plan, quédate ahí Quédate ahí y no salgas Que ya me ocupo yo A ver A ver A ver Activa el poder, ¿eh? Activa la locura ¡No! ¿Dónde continúa? ¿Me estás diciendo que los vídeos tienen relación? No te creo No te creo A ver Vamos a ver cómo continúa Esto es tremendo anime, ¿eh, gente? Tremendo anime Nada, ojalá y Minecraft fuera un anime Ojalá y Netflix sacara la película de Minecraft En este modo En este formato No, se ve increíble Se ve increíble Da miedo A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Guau, pero sí Tienes de todo Tienes de todo Y no sabes pelear Tienes de todo Tienes 30 diamantes Tienes 52 de TNT Puedes hacer lo que quieras Ahora mismo eres Jesucristo Con este inventario Eres Jesucristo A ver Bueno, está Alex luchando fuera Y este tiene que espabilar Steve tiene que espabilar Steve, o espabilas O el universo se te come O espabilas O se te almuerza el universo Madre Pero esto es una locura ¿Tú sabes lo bien que se ve? ¿Tú sabes lo bien que se ve? Esto es como ver una puta peli Esto es como ver una puta peli No, estoy flipando El toro El toro que tendrá un nombre No, no Dios Dolor No, es increíble Mira, 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 mira Mira, mira No, ¿para cuándo el anime de Minecraft, eh? Mojang ¿Para cuándo el anime de Minecraft? Pregunta muy seria Vale, vale, vale Locura, locura, locura Usó el TNT Usó el TNT No, ¿qué ha hecho? Lo peor es que hay gente Que hace este tipo de cosas Lo peor es que hay gente Construyendo cañones en Minecraft Nah, loquísimo Lo peor es que se puede Lo peor es que se puede A ver Le da vida Le mete armadura Madre A ver Qué locura es esta Qué locura es esta Ahora va bien equipada, eh Ahora va bien equipada Claro, aquí se tiene que juntar El amigo friki Con el amigo que sabe pelear en Minecraft Y ya es la locura Que vengan las raids Que tengan que venir, eh Nah, han hecho la típica De fundido a negro Y de repente todo reventado, eh Increíble Rematando ahí Super San Con el tío Ya está Todo bien Se ha enamorado Se ha enamorado ¿Y le da un TNT? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es el significado del amor Yo para decirle te quiero a alguien Le tengo que dar un TNT Así funciona el amor Si es que ya decía yo que fallaban cosas Ahora mismo me quiero declarar A ti Por ejemplo Yo te doy un TNT Creo que vamos a necesitar otra pluma aquí, profesor A ver, siguiente historia Siguiente aventura Siguiente anime Siguiente capítulo del anime de Minecraft Ahí tiene las vaquitas Les da de comer Hay que cuidar a las vacas Y a las gallinas también Porque a las gallinas hay que darle semillas, eh Eso sí que me lo sé Hostia Buena forma de pillar un huevo, eh A ver Va, eso quiere hacer un pan Eso quiere hacer una tarta de calabaza Oh, una tartita de calabaza Ahora me comía, eh Una tarta, pero real ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Se ha quedado atascada No, 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 no Mi hermanastra se queda atascada en la lavadora Ay, vaya por Dios Me he quedado atascada Hermanastro Esto solo puede acabar muy mal, eh No, no quiero ver No quiero ver No quiero ver ¿Y ahora qué? Llega Steve, ¿no? Llega Steve para des... Tengo miedo Tengo miedo de lo que pueda pasar aquí, eh No me hago responsable de lo que pueda pasar aquí Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es esto? Un poco turbio ¿Vale? Se hace una... ¿Qué estoy viendo? ¿Y le va a meter el TNT? ¿Le va a meter el TNT? Bueno, espero que no se lo meta Espero que se lo deje aquí al lado Espero que tenga la decencia de dejarlo al lado Bien, gracias En un momento la que se ha liado, gente Yo no me esperaba esto No me esperaba este capítulo Me esperaba de todo menos esto Así que lo pone en el título Steve, estoy atrapada Lo último que me esperaba, la verdad, era este vídeo Lo último que me esperaba era hermanastra atrapada en la lavadora Por una parte pido disculpas si alguien se ofendió viendo este vídeo Yo no me he ofendido Me ha gustado Admito que me ha gustado el vídeo Que a ti no te ha gustado Es tu problema Sigan viendo ¿Vale? ¿Spaunea? Esto puede ser que sea el primer capítulo de todos, eh O han iniciado un nuevo servidor, eh ¿Vale? Se hizo daño, eh Se hizo daño No tiene fuerza No Madera puñetazo Al final lo consigue Sí, tiene una antorcha y todo, ¿no? Tiene una antorcha, vale Tiene las herramientas Día uno en Minecraft Día uno en Minecraft Ahí están los zombies Y en verdad no hay tantos zombies, eh De noche Me he dado cuenta de que tampoco hay tantos enemigos En Minecraft Vale, sí, la típica La baticueva Este es el Steve del pasado Bueno, rollo el primer día de Steve en Minecraft, ¿no? Aprendiéndolo todo Venga, con el piquito de De madera No puedes hacer mucho, eh Cámbiate ya Bueno, llegó la Llegó la cueva, eh Estoy viendo el hierro Estoy viendo el hierro Estoy viendo creepers Nah, es que acojona La cueva ¿Las cuevas? ¿Se lo ha hecho? Ah, pues Ha pillado un diamante ¿Cómo? Ni idea Con el pico de madera ¿He jugado lo suficiente a Minecraft? Es decir Mucho para saber Que con el pico de madera Y en la primera noche Un diamante A no ser que estés haciendo un speedrun Tu niño chico ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Es que solo es un diamante ¿Qué haces? ¿Una pala? La cagas Sí, te ha Hostia Ah, los arbustos que pinchan Esto es verdad Que es de No me acuerdo de qué versión No me acuerdo de qué versión ¿Y el conejo este qué? ¿Pero el conejo suelta carne de conejo? No he llegado tan lejos No, no mato conejos Lo siento No mato conejos Soy vegano Para que se está reventando la mano Para coger un poco de comida Y esto no cura mucho En verdad Lo de los arbustos Las vallas no curan mucho A ver Está pensando Tiene redstone Tiene redstone Va a hacer algo Va a hacer un mecanismo Cuidado Tengo miedo ¿Le va a hacer una trampa al conejo? Sí En verdad es como súper cute Pero no Ay, Dios mío Pobre conejo Se lo tuvo que cargar con una trampa ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Está esclavizando ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Se puede esclavizar a un zorro Para que te recoja comida? Bueno, a un zorro A un gato O lo que sea Bueno, ya está Tiene comida Tiene comida infinita Perfecto Muy bien, Steve Eres un grande Mirad todos los animalicos Pobrecillos Pobrecillos Pero luego yo jugando al Minecraft Veo una vaca y la reviento ¿Sabes? Agresividad ¿Algo más? Algo más Cambio al otoño Ojalá Hay un mod Hay un mod Que hace que pase esto Que vaya cambiando De invierno a otoño Está guapo A ver, un pollo El pollo ¿Qué está haciendo? Pero qué locura es esta Pero qué locura es esta Está como muy loco, ¿no? O sea, está haciendo trampas Los bichos se mueren Y se parte el ojete Se parte el ojete De la risa No entiendo su risa Vete a por el dragón ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se ha dado cuenta De que está en un mundo de mierda Está el solo En un mundo de mierda Necesita ayuda Más que ayuda No Necesita compañía A ver Ha visto la calabaza ¿Qué pasa con la calabaza? Viene Halloween Ha hecho el muñeco de nieve Loco La verdad Esto creo que Fuera del creativo Nunca lo he hecho El muñeco de nieve Que te tira bolas de nieve Creo que nunca lo he hecho Ahora ya tiene compañía ¿Eh? Por eso Ahora ya tiene compañía Sigo teniendo compañía Pensé que iba a explotar O algo Ah, y el cerdo de otra Va con todo El animador va con todo No tiene pena por nada No tiene pena por nadie Qué bestia, ¿no? La animación esta Me mola Me mola Ahora, ¿por qué me ponen Lo de los cultivos otra vez? Bueno, mecanismos Mira, mira cuánto trigo Mira cuánto trigo Que sí que eres muy grande Pescando con la boca Esto ya sería tremendo Tener que hacer un tendedero Y limpiar la ropa Esto sería espectacular La verdad Estaría guapo Vale, ya está Se pasó el invierno ¿Ahora qué? Conejo ¿Se puede hacer este tipo de trampas? ¿Para que salga volando el mob Y caiga y se reviente? ¿Se puede hacer? Esto sí Soltar un yunk Encima de algo se puede Legal ¿Algo más? El atardecer Se va a derretir el muñeco ¿No? ¿No? Lluvia Espérate que aún no ha acabado Espérate que aún le queda Es que es como ver una peli Prefiero ver esto A encender el Netflix Ahora mismo No 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 Retriste Ay Dios ¿Ahora qué? Después de toda una vida juntos Ay, se quedó ahí Se quedó ahí durante una eternidad Nah, y al final ya se despidió Pero se quedó con la calabaza una eternidad Viendo cómo pasaba el tiempo Ay, qué penita Da pena y todo ¿Qué es esto? O sea ¿Me estás diciendo que el pasatiempos de Steve? De este Steve De este universo ¿Es cargarse mobs? Haciéndolos explotar Haciéndolos volar Metiéndoles flechas ¿Ese es su mejor pasatiempo? Aquí se está dando cuenta de De que el universo no tiene sentido Toda la vida haciendo lo mismo ¿Para llegar a qué? ¿A coger más carbón con el pico? ¿A luchar contra arañas con una espada de diamantes? Ay Vale, vale, vale Esto tendría que haber sido el primer capítulo Esto tendría que haber sido el primer capítulo Y así se conocieron Qué buena entrada, eh Esto molaría mucho, en verdad Esto molaría mucho en Minecraft Estaría guapo que te pudieras encontrar a Alex en Minecraft Y estar, bueno, que te siga Como un NPC más Como un bomb más Que te vayas siguiendo a los sitios Y te ayude Estaría potente Minecraft Apunta ideas Y nada, gente Hasta aquí el vídeo Hasta aquí Minecraft Si fuera anime La verdad es que están guapas, eh Las animaciones Y por cierto Tengo las amígdalas súper bien El médico no sé qué droga Me recetó Que me la he tomado Y estoy ahora bueno Para correr cinco maratones, eh No os voy a mentir He pasado una noche Estupenda Ni me he enterado de nada Llega a las diez de la noche a la cama Y así ¡Pum! Me dormí Me desperté Y como nuevo Increíble Contento Feliz Y nada, gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Recomendadle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo a vuestras amigas Y si juegan a Minecraft Recomiéndaselo más aún Dos veces Adiós